¿Te has preguntado alguna vez por qué se plantan cipreses en los cementerios? Los fenicios y los cretenses utilizaban la madera de ciprés para fabricar sus barcos. Los egipcios hacían sus sarcófagos y los griegos la tallaban para hacer las esculturas de sus dioses. De hecho, la palabra sempervivens, que es el nombre botánico de ciprés, significa siempre vivo. Es una madera que se conoce por su perdurabilidad y las primeras puertas, las puertas originales de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, fueron hechas con madera de ciprés y dice la leyenda que duraron más de mil años. El aceite de ciprés nos ayuda con el sistema circulatorio y el sistema linfático. Por eso también previene la retención de líquidos. Es una muy buena idea ponerte el aceite de ciprés en las articulaciones, sobre todo en las piernas, siempre de la punta de los pies hacia arriba, siempre hacia el centro del cuerpo. Igual que cuando te masajeas con un cepillo, en la ducha, siempre va a ser desde la parte más exterior hacia la parte interior. Lo mismo con las piernas, de abajo hacia arriba. También nos ayuda a mejorar la respiración y es un muy buen amigo del hígado. Así que te lo puedes poner también en la baja espalda, lo puedes mezclar con un poquito de V6, hacerte un rolón y ponértelo sobre tus suprarrenales. ¿Qué hace la fragancia del aceite de ciprés? Vamos a contestar a la pregunta con la que iniciábamos el vídeo de hoy. ¿Por qué hay cipreses en los cementerios? Pues resulta que la fragancia del aceite de ciprés o del ciprés nos ayuda a disminuir esa sensación que nos deja la pérdida. Hace que disminuya el enfado, que las transiciones sean un poquito más fáciles. Se lleva esa ira, hace que la vida fluya un poquito mejor y nos da un sentimiento de seguridad y de conexión con la tierra. De hecho, voy a leer directamente del libro La sabiduría del alma de las plantas un par de párrafos que creo que te pueden interesar. Cuando estás atrapado o atrapada en el dolor, te beneficias de nuestro poder para poder perdonar y soltar. Te sientes aliviado o aliviada y más libre porque cargamos la información de evanescencia, eternidad y ciclos naturales en tu sistema para que puedas comprender que a nadie le sirve sufrir la pérdida de un ser querido. Seguro que perder a alguien es algo muy, muy, muy complicado, pero fíjate que aquí hay una enseñanza importante y es que de nada sirve sufrir la pérdida de un ser querido. Así que este aceite nos puede ayudar con esa transición a que por lo menos sea sin sufrimiento. Acordaros, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Otro párrafo que os quiero leer de este libro es que explica que nos ayuda a salir de ciclos de pensamiento que no podemos interrumpir y nos invita a dejar una semillita más allá de nuestra existencia física. Fíjate, debido a su relativamente corto lapso de vida, los humanos tienden a probar y a conformarse con proyectos que tienen poca visión de futuro. Tu modo de lidiar con la naturaleza y el medio ambiente es una prueba de esto. Sin embargo, para ser, permanecer y actuar de acuerdo con el orden divino, es necesario que recojas y adoptes el conocimiento, la información, la sabiduría o al menos la vitalidad de los seres que sobrepasan a la vida humana. Si necesitas maestros para estar bien preparado o preparada, listo, lista, para tu propio futuro y el futuro de las siguientes generaciones, usa el poder de los cipreses. ¿Quién aquí está dispuesto o dispuesta a dejar un legado, a que su vida tenga sentido, a que haya algo de ti más allá de tu propia existencia física en este plano? Bueno, pues el cipres es uno de los aceites que te puede ayudar a tener esa claridad mental y a poder pensar más allá de tu propia existencia. Interesante, ¿no? ¿Y qué pasa si no te gusta el aceite de cipres? Sabes que cuando no nos gusta un aceite esencial, generalmente significa que tenemos algún trabajito por ahí pendiente, ¿verdad? En este caso es que te agota el esfuerzo que supone tener claridad y por eso la evitas. Pero si ya te has hecho amigo o amiga del aceite de cipres, significa que estás listo, lista para poner tu vida en orden y seguir adelante con ese plan que tienes pensado, ese momento de futuro que tienes en tu cabeza. Desde aquí te mando un abrazo, espero que te haya servido toda esta información. Si así ha sido, dale like a este video y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!